Por una parte con algo de dinero, aparte de lo que me paga mi YouTube, es lo que me aportó. Hola amigos, los saludos amigos, Sergio Méndez, ¿se acuerdan la vez pasada que hice un video aquí y se me fue el rollo como se llamaba la refaccionaria? Bueno, hoy es sábado, sábado 6 de octubre y quiero darle la buena noticia amigos, de que ya con el favor de Dios para la siguiente semana vamos a empezar a modular la 5-7, ¿cómo la ven chicos? Así es, bueno, mientras ustedes escuchen la conversación que tuve con mi patrón, vean un rato el video. No le vas a pasar a firmar un papel a los empresarios, de manera inmediata tengo el dinero ya en la cuenta. Ah, ok. ¿Y ya habló con el señor Silvestre? No, no pude, la verdad no pude, mañana le llamo. Digo, porque si no nos vamos a quedar sin camión y valió gorro, ¿eh? Le salió un cliente. Ok, no, mañana hablo con él. Ok, ok. ¿El dinero cuándo se lo depositan? El dinero nada más yo llego a México, firmo una tabla de amortización y listo, me lo liberan, en ese momento que era en la cuenta. Ya está liberado, pero no sé si regreso miércoles o jueves a la ciudad. Entonces tengo que ir a la secretaria portosa donde solicite el crédito, si no ya lo hubiera firmado por acá. Ah, ok, ok. No, pues yo cuando me dijo dije, no, yo entiendo la situación de don Sergio y por eso le puse, le hablo a Silvestre y compro el camión y para eso se destinó y ya pues veía cómo le, cómo le iba a usted o si no le decía recomienden un chofer y usted administrelo. Ok, pero ahorita yo le digo, por mucho yo llevo miércoles después a la ciudad. Ok. Ya para que no haya problema y ya usted quise a darte. Ok, señor Juan. No se preocupe, mire, de lo de ahí del préstamo agarramos una parte para que usted agone eso y ya, ya vemos, a ver cómo le hacemos con Silvestre. Ok, sí, le encargo que le hable, no, porque sí, él quiere ya vender el camión, entonces él está con la idea que ya no lo vamos a comprar y no quiere perder el otro cliente. Ok. Y de mañana yo le hablo, si usted puede, mañana háblele temprano, yo le hablo más tarde. Ok, ok. Le digo, yo ahorita voy aquí por Mancopista, voy bajando de acá de Silao para San Luis, tengo que bajar hasta Querétaro y agarrar otra vez y ir hacia San Luis. Ok, ahí con cuidado. Sí, muchas gracias, señor Juan. Ok. Aquí andamos también en carro, pero andamos en las madrugas, en las cabezas. Es peligrosa, es como con cada cosa. Sí, no, sí, así es, sí, fuerte. La compañerita venía manejando y traigo un trailer, pero casi se me quiere montar y vengo a 140, 150 y me freno y me alcanza, yo creo que ha de venir vacío. Sí, pues sí, no, está canijo. Cargados no alcanzan esas velocidades, ¿verdad? En lo plano, sí. Sí, por ejemplo, el Hulk corre 115, no corre más. Sí, pero no, yo no ando nunca en esa velocidad, siempre ando 90, 95. ¿Usted no le pisa mucho de un periódico? No, ya estoy viejo, yo para eso, para andar pisándole, ya, entre más le pisa uno, más gasta diésel. No, ya. Sí, entonces es mejor. ¿Pero en su momento si no llegó a correr? En mi juventud, sí, corrí hasta 150 cuando trabajé en Cascores. ¿Eso si corren duro? Corrían, corrían. Ya, ya los bajaron, creo que corren ya nomás 115, 120. No, ya. Por seguridad, me imagino. Por seguridad, porque muchos andaban matando, se accidentaban a esa velocidad. ¿Así es que ya esa velocidad? No, 150, ahí no lo para uno cargado. Ahí, ¿cómo la ven? Pues así es, amigos. Gracias, amigo. Pues así es, quiero mandar saludos a un buen amigo, a Christopher. Y darle gracias a todos. Me aventé cuatro meses, señores, cuatro meses. Pues tuve el apoyo de mucha gente. Aparte, dirán ustedes, ¿cómo le hacía yo para sobrevivir estos cuatro meses? Bueno, pues el patrón me apoyó, por una parte, con algo de dinero. Aparte, lo que me paga mi YouTube, es lo que me aportó aguantar un poco, ¿no? Y el apoyo de mucha gente. Recuerden, recuerden, señores, que hay mucha gente mala, mucha gente envidiosa. Mucha gente que hace canales falsos para dañar a terceros. Lo digo porque quiero que chequen el canal de mi padrino, de Meteoro Show. Chequenlo. Y la gente que habla mal, son la gente envidiosa, la gente que actuaron mal contra él. Entonces, les recomiendo el canal de mi padrino, Meteoro Show. Suscríbanse a su canal y gracias por apoyar mi canal. Esperemos que ya para otra semana estemos al pendiente. Un abrazo para todo. Dios los bendiga. Te amo de noche. Bueno. Gracias. 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 Gracias.